Bueno, nosotros hicimos lápices y gomas. Hicimos esto para poder cuidar el planeta, porque hay muchos árboles que se talan para poder hacer lápices. Bueno, a nosotros nos ocurrió la idea de realizar lápices ecológicos, porque vimos que para realizar lápices se usa mucha madera y eso causa la tala excesiva de árboles. Bueno, nuestros lápices no tienen mucho costo y, bueno, están realizados con el fin de que ya no se talen más árboles y si se talan, que no sea muy excesivo su tala. Bueno, estos lápices están realizados con diario, con engrudo y con la mina de grafito. Bueno, lo que se hace es ponerle a la mina de grafito, envolverlo en diario y con un poco de engrudo. Y una vez que ya está seco se le realizan varias capas de engrudo para que quede más firme, más duro y pueda simular la madera. Y una vez que ya está todo seco se lo decora a su preferencia, como a usted le guste. Y luego se le ponen las semillas que pueden ser de zanahoria, de chía, de alpiste, de tomate. Generalmente son semillas chiquitas. Y una vez que... ¿Para qué sirven las semillas? ¿O es a modo decorativo? No, cuando el lápiz ya se está acabando, lo plantas, cosa que el suelo se fertilice y salga alguna plantita. Así. Luego de la organización del lápiz, se planta el lápiz y sale la efectiva planta. Esta investigación científica, chicas, ¿cuánto tiempo les ha llevado? Y bastante, porque empezamos primero viendo la causa, viendo primero los recursos naturales, la deforestación, los problemas que traía. Y ahí sacamos lo que podíamos hacer con eso. En el marco del método científico que han ido utilizando, ¿cuál es la viabilidad de que lo apliquemos a estos lápices biodigrafos? Bueno, nosotros y el lápiz vamos a incrementar esto en las aulas y en el colegio, igual que las gomas biodegradables. ¿Gomas también? Sí. Nosotros hicimos estas gomas biodegradables, borran, pero un poco, manchan un poco. No dieron mucho resultado las gomas. Pero sí, hicimos con pasta dental, silicona, maicena y harina. Primero comenzamos con lo de pasta y harina. Pusimos dos cucharadas de harina en un bols y pusimos la pasta dental después. Mezclamos, mezclamos hasta que se haga una masa. Y esperamos cuatro días para que ella se quede bien seca y pueda borrar. Bueno, después hicieron la de maicena y silicona, pero algunos dieron resultados, pero se descartan un poco, se rompen. Apenas borran, se rompen. Chicos, ¿ustedes se imaginan que su descubrimiento a través de este proceso científico puede llegar a mejorar la salud de nuestro planeta? ¿Podemos llegar a implementar todo esto? Sí, sí, ayuda en todo sentido esto. Aunque sí no se va a parar la deforestación, pero esto va a ayudar a reducir un poco. Ya que esto sí ayuda muchísimo, porque en vez de usar madera, usamos algo que se puede volver a utilizar. Como ser el diario viejo, nosotros lo podemos utilizar en hacer los lápices. Bueno, ojalá que pronto veamos a todo el mundo con estos lápices maravillosos que ustedes han creado. Los felicito. Realmente son el futuro, chicos. Gracias. 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 Pues, en el aula nosotros hicimos, pues, la tergente 100% biodegradable con cáscaras de cítricos. Y lo dejamos en el sol 15 días. Nosotros pusimos la mitad de cáscaras en una botella y le pusimos agua, le pusimos agua también. La dejamos 14 días, pero tenía que ser 15. Y es que esta agua pigmentara bien con todos los cítricos, porque el cítrico larga el pigmento para que el agua se pierda. Y así nos quedó. Y nosotros colamos y nos quedó así. ¿Cómo fue? ¿Cómo terminó? Nosotros lo colamos a esto, a las cáscaras. De ahí largo todo el líquido y quedó así. Y de ahí el diseño nos dio la idea de hacer nuestra etiqueta, que es 100% biodegradable. ¿Tienes una mente así de fácil? Sí. O sea, era primero poner todos los cáscaras de los cítricos, después llenarlos de agua y dejarlos 14 días, que en realidad eran 15, en el sol. Y ahí hay que procesar y pigmentar a todos. Y también estuvimos trabajando con los detergentes sintéticos que vendí, siendo los que... Me imagino que este detergente ustedes nos probaron en sus casas. ¿Cómo funciona? Sí. O sea, cuando te lavas las manos, más espuma, pero sí, limpio y todo eso. O sea, primero yo lo probé y te limpias las manos, te pones detergente ese y como que primero lo sentís pedajoso, pero después cuando te lo olés, huele a mandarín. O sea, los cítricos pueden... tienen como un poder, digamos, que es desengrasante. O sea, que desengrasa todos los platos, las ollas. ¿No? ¿Y cuánto gastan para hacer ese detergente? Y máximo, de las cáscaras a lo que me refiero yo, 20 cáscaras, depende también de la botella. O sea, que con la cáscara de la naranja que yo me comí, tengo un frasquito de detergente. Un terzo. ¿Un terzo? ¿Se metieron a comer unas tres naranjas? Sí, y ahí se te hace más. Y los detergentes no biodegradables son malos porque tienen un químico que se llama fosfato. Ese químico provoca todo el esfuma y todo. Y eso llega al mar. Cuando llega al mar, hace que las algas crezcan y crezcan hasta que se vuelva como un pantano. O que acelera el proceso de la eutroficación. Únicamente lo que nosotros queremos hacer más allá de todo esto es que entiendan que cuando nosotros nos lavamos las manos con un detergente, bueno, con un detergente, cuando lavamos los platos, todo eso, tienen muchos productos químicos. Y más allá de eso, la mayoría de esos son sintéticos. Así que eso lleva a la espuma, el fosfato, y mucho de esos fosfatos son los químicos. Entonces eso llega a las alcantarillas y de ahí, como dice, llega a los ríos y mares. Y ahí produce muchos químicos donde las afecta a los peces y las especies que están en ese mismo lugar. O sea que es un descubrimiento muy interesante y además muy económico para cuidar el medio ambiente y el bolsillo de la gente. Sí, en realidad... ¿Qué estamos esperando para usarnos? Todos los desechos del detergente sintético que nosotros estuviéramos usando, que no es ese, llega a las alcantarillas y llega a una parte que se contamina con el petróleo y va el petróleo y más los desechos del detergente hace que haya una infección entre los peces. Chicos, me encantó su investigación, todo lo que me han enseñado y ojalá que les llegue muchísima más gente. Así empezamos a aplicarlo y gracias por cuidar el medio ambiente. Sí, teníamos souvenirs, pero no se nos acabaron. ¿A ver? Sí, nos acabaron. Acá estaban todos. Bueno, pero voy a poner las cáscaras de naranja 15 días al sol y después les cuento cómo me fue. Gracias. Chao. Chao. Cuarto B. Cuarto B. Bien. ¿O sea que los dos grados juntos han estado trabajando en este proyecto? Sí. ¿Y cómo surgió el estudiar esto? Porque queríamos conocer el meso pasado. Las leyendas de nuestro norte cordobés. Las de nuestro pasado. Y acá son algunas de estas leyendas de nuestro norte cordobés. Bien, bueno, cuéntenme un poquito del proceso para llegar a este día de la Feria de Ciencias. Nosotros íbamos trayendo leyendas, íbamos trabajando con todas las tradiciones, viendo cuáles son costumbres y tradiciones. ¿Sabían, por ejemplo, que había tantas costumbres, tantas leyendas? No, no. ¿Las conocían a todas? No, no. Algunas también a todas, porque no conocíamos todas. Bien, ¿y cuál fue la que más les gustó? La piedra que llora. La piedra que llora. El craspín. El craspín. El algasrobo. Bien. ¿Y a qué conclusión llegaron en esta investigación? Que tenemos que empezar a hablar de nuestro pasado, si no se van a olvidar las leyendas y las cosas así. O sea que hay que mantenerlos vivos. Sí. Hay que seguir transmitiendo las... Sí, las leyendas de generaciones. Las leyendas del mundo y las leyendas. ¿Y acá qué prepararon en el stand? Unas piedras. Son piedras. Piedras pintamos piedras. De las leyendas. Las piedras pintadas con las leyendas que hemos visto. Por ejemplo. Los cuartos son la de la piedra que llora y nosotros la de la... La de la chuña. La de la chuña. ¿Creen que han dejado un aporte a la cultura de nuestra ciudad? Sí. O sea que todo el mundo se entere de esta investigación. Sí. Buenísimo, chicos. Felicitaciones y gracias por contarnos. Gracias. Bueno, ya tenía un papelito yo. Te voy por un papelito. Chau, chicos. Gracias. Chau. 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 Chau.